Soy Vicky Vázquez, ginecólogo obstetra, y les voy a hablar sobre los efectos de la menstruación en nuestro cuerpo. Este es un proceso natural que ocurre una vez al mes aproximadamente y está regulado por un sistema hormonal. Tiene varios efectos en nuestro cuerpo que a continuación les explicaré. Cambios en el ciclo hormonal. El ciclo menstrual está controlado por estrógenos y progesteronas. Los niveles de estas hormonas cambian constantemente, lo que puede afectar el estado de ánimo y la energía de la mujer. Cambios en la piel. Muchas mujeres experimentan aparición de granitos, manchas o resequedad durante este proceso. Dolor abdominal. Es un síntoma muy común durante la menstruación y puede ser leve o intenso. Suele estar causado por las contracciones uterinas que ayudan a expulsar el revestimiento del útero. Fatiga. Muchas mujeres lo experimentan y puede deberse a los cambios hormonales, el dolor abdominal o a la pérdida de sangre. Cambios en el apetito. Algunas mujeres pueden tener cambios en el apetito y sentirse más hambrientas o tener antojos de alimentos específicos. Cambios en el estado de ánimo. La menstruación puede hacer que las mujeres se sientan más irritables, tristes o ansiosas. Pérdida de sangre. Esta puede durar entre tres y siete días y la cantidad y el volumen varían de una mujer a otra. En resumen, durante la menstruación es importante que las mujeres comprendan y acepten estos efectos y cambios que produce la menstruación en nuestro cuerpo, pero también que aprendan a identificar alteraciones fuera de lo normal. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Hasta el próximo podcast.